Bueno, acá tenemos una pieza que es una chapa metálica que tiene perforación de 3 milímetros y la distancia entre ambas perforaciones son de 10 milímetros Lo que vamos a hacer es pasar esta pieza a un plano de ojo técnico estandarizado Lo primero que hay que realizar acá es ver cómo está el plegado y desplegado que son las herramientas que están acá para ver cómo el desarrollo de la placa metálica y sus perforaciones en todo lo que es el largo y ancho de la pieza Si yo voy a desplegar, marco un costado, después doblez y marco el otro doblez, aplico, se puede ver la pieza en su totalidad Una vez definido esto, vamos a ir al desarrollo que el desarrollo sirve para poder pasar esta pieza al dibujo técnico y podemos saber las dimensiones del doblez que es esta línea de color verde que se ve acá Después de tener listos los valores por defecto anotamos el orden de los pliegues en este caso tiene dos doblados, ¿no es cierto?, a 90 grados y una vez hecho ese proceso, vamos a ir nuevamente a la pieza que está estirada Para terminar el proceso de chava metálica se tiene que replegar la pieza entonces aplicamos replegar una cara, un doblez y posteriormente el otro doblez y ahí se puede ver lo que está en color morado el futuro pliegue de la pieza Ahí está la pieza lista la vamos a guardar está listo y vamos a abrir un archivo de dibujo que ya está configurado en milímetro lo primero que hay que entender acá que este plano viene por defecto en A3 aquí tenemos el marco por el exterior, ¿no es cierto?, y la viñeta que aparece mi nombre ya que yo guardé la configuración de Inventor bajo mi nombre para cambiar el tamaño de la hoja están acá las opciones aquí está el marco y aquí está la viñeta en este caso vamos a cambiar el tamaño entonces editamos la hoja y vamos a colocar tamaño A2 en horizontal aquí también está en vertical horizontal ¿no es cierto? ahí se pueden ver las cuatro alternativas que necesitamos ahí te dice el tamaño tiene una altura de 420 x 594 o sea prácticamente el pasado el medio metro ¿no es cierto? en su ancho aceptamos ahí se puede ver que ya la hoja está a tamaño ¿no es cierto? A2 se ven las letras más pequeñas entonces lo primero ahora que hay que trabajar es la viñeta que está acá acá esto todo lo que está acá se puede llenar lo primero vamos a colocar un logo acá de marca entonces donde está donde dice ISO vamos a editar la definición que significa editar la viñeta que viene por defecto hay que recordar que esta viñeta está en formato ISO entonces editamos la definición acá aparece donde dice empresa eso lo podemos suprimir y vamos a insertar acá un logo de una marca de fantasía entonces si uno quisiera diseñar el tamaño del logo acotamos el ancho que aparece acá que está normalizado dice 75 del alto no es cierto que dice 20 yo ya tengo tengo listo mi el logo de la empresa entonces lo voy a insertar donde dice imagen pincho y arrastro sobre esa área y buscamos en este caso en el escritorio la JPG o MMP o TGA lo que ustedes quieran y lo insertamos este logo que está acá tiene las dimensiones yo lo diseñé en Illustrator bajo las dimensiones que aparecen acá en Inventor abrir y automáticamente ahí queda pegado ahora cuando yo quiera sumar más hoja al plano obviamente este logo que está acá se va a repetir X veces el autor ya está listo acá donde dice revisado por ustedes le hacen doble clic de ahí dice comprobado por y yo voy a colocar un nombre de un sobrino que tengo no es cierto aceptar y acá donde dice aprobado por vamos a borrar esto y vamos a colocar el otro nombre del otro sobrino la historia ahora donde dice título o número de pieza por ejemplo en este caso voy a colocar no sé despiece no es cierto no coloquemos plano general a ver general de chapa este nombre se va a repetir obviamente en los sucesivos planos que yo pueda colocar vamos a dejarlo aquí vamos a terminar el boceto aceptamos ahí se puede ver no es cierto que quedó el plano con A2 acá yo puedo lanzar un ensamble o una pieza o una vista en explosión o incluso una simulación en movimiento se podría colocar en este plano si yo quisiera agregar más plano para colocar más piezas entonces genera una nueva hoja y acá se puede ver que nuevamente mantiene lo que nosotros trabajamos acá en el espacio libre no es cierto yo podría colocar un escrito cualquiera entonces yo digo anotar y genera un escrito en este en este espacio no es cierto y puedo colocar no sé escala 1 a 1 entonces digo aceptar ahí está aquí en este momento estoy en la hoja número 2 ahí se puede ver la hoja número 1 cuando está en gris está anulada no es cierto entonces si yo quisiera activar esto botón derecho activar no es cierto aquí está la activación acá no aparece el nombre anterior de escala 1 a 1 porque pasa al trabajar con un texto yo podría colocar el texto que yo quisiese aquí dependiendo de lo que coloque en el plano no es cierto por ejemplo abatimiento no es cierto viento de la chapa ahí estaría entonces ya tenemos este archivo tiene dos hojas digamos en formato A2 lo que queda ahora voy a insertar acá en este caso la pieza la chapa que vimos al principio que es la que está acá no es cierto cuando es una chapa metálica obviamente es metálica cuando es una chapa yo voy a insertar una vista voy a base este procedimiento igual cualquier pieza sea chapa de plástico madera lo que sea el objeto base si yo lo hice bien en chapa metálica aquí es el desplegar replegar el número de abatimiento etc o de doblece va a aparecer esto cuando sea solamente chapa en este caso lo primero que hay que colocar es el modelo en desarrollo o sea el modelo que aparece acá extendido ya que obviamente en un proceso productivo este objeto es una chapa bien grande donde pasa por un proceso de prensa y va cortando no es cierto y perforando a las dimensiones que estamos requiriendo aquí está uno a uno el objeto es demasiado pequeño para todo el espacio que aparece acá en la hoja ya que para agrandar este dibujo vamos a colocar a escala 12 a 1 ahí ya se puede ver que es mejor las cartas nativas que están acá esto es con color esto es sin color blanco y negro podría decir y acá está en modo alambre que podría haber no es cierto niña segmentada si es que hubiese voy a decir aceptar ahí está entonces una vez que está la pieza lista hay que proceder a acotar no es cierto entonces para acotar esto lo primero que hay que hacer vamos a configurar vamos a ir a anotar acá está acá hay varios tipos de nomenclatura la más importante son estas que están acá esas que aparecen cuatro el texto o el líder que se llama esto directriz y una cota inteligente que la que yo ocupo normalmente que puede acotar radio diámetro no es cierto distancia entre centro o distancia general de una pieza voy a empezar con cota marco un extremo no es cierto y marco el otro porque necesito saber el ancho de la pieza ahí le digo ok y después marco el alto de la pieza entonces ya sé las medidas generales de que va a tener esta chapa ahora la segunda medida que es importante de que voy a marcar una marca voy a hacer una marca de centro con esta es la distancia entre perforaciones entonces genero nuevamente una cota al borde y ahí aparecen 10 milímetros ahora si estos 10 milímetros se repiten hacia acá en el eje de la X solamente acoto una vez si por alguna razón hubiese una distancia que fuese mayor o menor al 10 milímetros o diferente tengo que acotar toda la línea de toda una cadena de cota ahora como es una pieza de mecano tiene que haber una estandarización entonces por este en este caso no es cierto yo le puse 10 tendría que haber 10 acá también entonces voy de nueva cota marco acá y marco acá y aquí hay 10 nuevamente ahí está perfecto entonces en el eje X las distancias son 10 y en el eje Y las distancias son 10 solamente una cota cuando es simétrica o la distancia entre las perforaciones es igual ahora vamos a cotar la perforación entonces yo me acerco al lado a ver lo vamos a cotar en otro lado porque para que no se junte con tantas cotas podría ser acá entonces voy a hacer una marca ahí que me faltó perdón ahí y acá y acá voy a hacer una marca ahí correcto que medida falta falta una medida del radio de esta esquina lo voy a cotar acá arriba ahí tiene un radio de 3 no es cierto voy a hacer una marca donde inicia el radio yo sé que inicia ahí la otra medida que falta que es importante claro la pieza se ve aplanada pero yo sé que donde está esta línea segmentada no es cierto hay un doblez para que quede como una C ancha que es lo que es el origen de la pieza cuando es chapa en este caso existe la herramienta de doblez que está acá y se ocupa siempre cuando existan estas líneas entonces yo marco ahí y marco acá dice que la pieza se dobla hacia abajo 90 grados por un radio de 0,5 ese radio 0,5 es igual al espesor del metal que estoy usando para hacer esta pieza entonces ahí queda bien definido pero lo que es importante acá que falta a qué distancia tengo que doblar acá aparece la línea punteada pero no aparece una cota de distancia entonces lo primero que uno puede hacer es la distancia que hay de acá acá no es cierto al 60 milímetros entonces aquí dice que está 60 y acá tengo 76 podría yo haber sacado la cota de acá y de acá pero basta con una ¿no es cierto? ahí tengo 8 del otro lado como sabemos que es de 8 porque la pieza es simétrica entonces marco esa esa eje bisector marco un extremo y el otro extremo ¿no es cierto? y eso está indicando ¿no es cierto? que la pieza es simétrica y no es necesario que yo acote los 8 milímetros a este lado ok ahí estaría lista la pieza en extendido estas son las cotas justas necesarias ahora hay que ver cuántas perforaciones son no se sabe uno podría contar aquí tenemos una, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete ocho, nueve, diez once veintiuna perforaciones versus tres seis, siete, ocho entonces es una matriz 21 por 8 entonces yo puedo hacer esto hago un líder doble clic y digo matriz ¿no es cierto? ¿cuánto era? 21 por 8 y ahí está la la información perfecto ahora ¿qué pasa acá? cuando la pieza está doblada a pesar que la información que tenemos acá dice que está a 90 grados es como una C ¿no es cierto? pero ancha es necesario que exista una vista en isométrica de la pieza plegada no desplegada plegada entonces vamos a insertar vista vamos a hacer una base y en este caso nosotros aparece un cubo ahí ¿no es cierto? aparece el modelo de desarrollo que es el que está acá y el desplegado este cubo entonces yo ¿qué lo que hago? ahí se montó la pieza por detrás ¿no es cierto? claro yo creo que una buena vista esta porque está mostrando el doblez uno podría marcar el cubo acá ¿no es cierto? y se va a girar también podría ser se entiende que la pieza está doblada pero uno elige la pieza que tiene mayor información en este caso es esta está a escala uno a uno recuerden que la de arriba está a escala dos es a uno entonces ahí estaría la pieza doblada ahí se pueden ver que está con líneas fantasmas o sea hay un un punteo a mí no me gusta lo voy a hacer un doble clic ¿por qué no me gusta? porque la información que está dando acá podría confundir al operario que tiene que leer el plano vamos a hacer un doble clic y vamos a colocar en este modo a color y la segunda alternativa es que son ocultas en líneas ocultas o hidden que se llama y lo volvemos a hacer un aceptar de ahí queda la pieza mucho más limpia y más ordenada acá el detalle está que la escala de esto no está puesto acá voy a colocar por acá la escala entonces me voy a anotar voy a un efecto y coloco aquí un texto que llega escala 2 es a 1 o sea dos veces más grande del tamaño natural está muy chica la letra yo creo la voy a correr hago un doble clic lo barro y coloco un 5 milímetros de altura y ahí se puede ver que está mucho mejor ya perfecto ahí estaría el abatimiento de o sea estaría listo el plano técnico de esta pieza ahora esta viñeta que está acá es una viñeta estándar para todo plano pero falta algo importante hay que generar una viñeta solamente para este dibujo entonces voy a hacer un listado de piezas que esto lo marco marco la pieza por el borde donde aparecen esos puntos rojos y solamente digo aceptar y aparece un nuevo cajetín o una nueva viñeta que tengo dos alternativas la podría colocar sobre la viñeta general o acá arriba son dos alternativas yo lo voy a colocar aquí abajo entonces que es lo que indica esto es el elemento llamado 1 en este caso como es 1 la cantidad es 1 yo lo nombré así placa tipo C 18x8 no es cierto 18x8 18 mira y aquí tengo 21 aquí yo me equivoqué entonces aquí doble clic es 18x8 aceptar y acá la descripción del material entonces yo puedo hacer doble clic voy a descripción y coloco a 0 1020 que es la dureza del material el espesor lo voy a notar igual son 0,5 milímetros aplicar aceptar y ahí está la definición ahora aquí tengo un plano no es cierto estoy en el plano hoja número 1 si yo por ejemplo activo la hoja número 2 no aparece nada voy a insertar nuevamente la pieza a modo de ejemplo solamente porque no sé la voy a dejar ahí aquí aquí recuerden que va a otra pieza no esta aceptar ahora la hoja número 1 está acá activar esto si yo lo quiero pasar a un solo pdf que es lo que se necesita me voy a archivo exportar a formato pdf lo voy a guardar aquí en el escritorio me voy aquí dice obviamente pdf opciones a 400 dpi que es la máxima resolución ya aceptable para mirar porque acá estos son muy grandes incluso 400 dpi es alto entonces acá coloco todas las hojas todas las hojas elimino la grosera de línea para que quede línea fina y línea gruesa no es cierto y aceptar y después guardamos ahí se genera no es cierto el pdf de este archivo que puede salir en cualquier computador en cualquier sitio operativo vamos a bajar esto y aquí está el pdf no es cierto que tendría que tener dos hojas una de dos ahí está uno y acá está la otra recuerden que esta pieza que está acá debe ser otra si le damos ejemplo solamente la gracia de esto es que este pdf no sé cuánto pesa vamos a propiedades pesa 304 kilos está bastante bien ni siquiera un mega bueno eso sería todo para explicar lo que es configurar el tamaño no es cierto de la hoja etc etc pero antes de terminar voy a explicar una cosa que se me ha olvidado en este caso los decimales perdón de la numeración de las cotas son dos si yo lo quiero cambiar a uno que es lo que se estila y que estas cotas de radio o diámetro siempre serían en horizontal y no inclinada vamos a hacer un cambio acá que es importante en administrar está el editor de estilo por defecto esto lo arrojo así inventor pero nosotros podríamos generar un nuevo editor de estilo entonces que se hace acá este editor de estilo en ISO no es cierto norma ISO voy a crear uno nuevo que se va a llamar a lo uso no es cierto en ISO nuevamente aceptar lo voy a activar ahora que es lo que vamos a hacer acá aparecen muchas digamos muchas ventanas que a veces uno se complica con esto pero vamos a ir con esta de acá entonces preferencia a la vista estilo dispositivo valores por defecto patrones no es cierto general ya lo primero que vamos a buscar en la cota ahí por defecto en ISO ahí está la precisión va a ser un decimal en los ángulos si hubiese también un decimal separado por una coma ok unidad alternativa lo vamos a dejar ejemplo cuando quisiéramos cortar una pulgada por ejemplo aquí lo vamos a dejar con un decimal la visualización esto lo voy a dejar igual no lo vamos a meter porque son las distancias entre cotas y uno podría equivocarse acá mucho el texto acá es importante como yo dije anteriormente todo lo que sea diámetro y radio la cota va a ser siempre en horizontal acá se puede ver que está en diagonal vamos a cambiar aquí a horizontal y el radio en horizontal ya con eso estaría casi listo ahora lo vamos a guardar aquí se puede ver que todas las cotas quedaron en horizontal y estaría listo el plano técnico de esta pieza con toda la customización que se realizó ahí aparece un decimal bueno y con eso sería todo gracias por la y con eso sería todo lo vamos a guardar vamos a guardar y con eso vamos a guardar